¡A jugar! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! ¡Mov! ¡Es un wolf! ¡Wolf! Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up Bartolito crowed like this ¡Oh! ¡No Bartolito! ¡That's a wolf! ¡Great! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! ¡Look! ¡It's a cat! ¡Perfect! Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up Bartolito crowed like this ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡That's a cat! ¡Excellent! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! ¡Look! ¡It's a dog! ¡Dog! Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up Bartolito crowed like this ¡No Bartolito! ¡That's a dog! ¡Fantastic! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ah, ah, 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 Gracias por ver el video.